Maravilloso, ya lo tenemos al hombre araña ahí, mirándonos, diciendo hoy, hoy no entra ninguna, vamos a ver, ya saben cómo es el juego, eh, tres penales cada uno, seis mil pesos en juego, en el caso de acertar los tres penales, pero no solamente llevan los seis mil pesos, sino también una picada completa de Doña Coca para compartir con familia o con amigos. Muy bien. Ya tenemos a Leandro por ahí, ¿cómo anda Leandro? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué camiseta es? El cuadro que yo juego. Ah, mirá, ¿cuál es el cuadro? Eh, Rodando Bajito. Rodando Bajito, qué lindo, bueno, bienvenido. Así que andamos bien con el tema de los penales. Sí, soy golero igual. ¿Ah? Soy golero igual. Ah, sos golero y querés atajar porque este no ataja una. ¿No? ¿No querés cambio de roles? Te enseño. ¿Cambiamos de roles? Ay, mirá cómo está entregando la guante, bueno. Bueno, vamos, vamos con todo. Jugamos, jugamos, eh. Tres penales, Leandro. Se viene el primero. Dará la orden el árbitro, dale. Vamos. Llega Leandro. Tiró abajo. Y atajó el hombre araña. Muy bien, muy bien. Primer penal, bien. Buscando abajo contra el palo. Me gusta. Me gusta. Es un lugar difícil, eh, ahí tirarlo, ¿no? Es un punto débil. Ahí está. ¿Vos sos de tirarlo arriba, el ángulo? ¿A dónde lo tirás, Freddy? Yo afuera. Afuera. Sí, soy de esos. Bueno, vamos con el segundo, Leandro. Dará la orden el árbitro. Llega Leandro. A ver qué pasa. Vamos. Ay, explota la tribuna. Ay, 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 mirá. Le quedó agarradita, ¿no? Creo que hay un poquito de... Con uñas. ¿Está bien? Ay, ahí no la podés soltar. No la podés soltar. Claro. Porque se lo prevé. Y bueno, una vez que la agarra, dejálo que disfrute. Vamos con el tercero, Leandro. Bien igual, bien buscada. Tercer penal, 2.000 pesos en juego. Dale, Nico. Llega Leandro. Sí. Y hoy la sacó del estadio. Ay, la sacó del estadio. Afuera. Afuera. Es así más o menos. Es así. Bueno, no hubo suerte, Leandro. Vamos todavía. Porque ahora llega Micaela. Buenas. ¿Cómo te va, Micaela? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿De dónde sos? De Lomas de Solimar. De Lomas de Solimar. El saludo grande para toda la gente de Lomas de Solimar. Bueno, voy a mandar un saludo para mi cuadro de Martín Galas. Perfecto. Vaya el saludo para todos ellos. Pará, pero ¿quiénes son los Martín Galas? Un cuadro de fútbol 7 femenino. Cuadro de fútbol 7 femenino. Muy bien. Bien. Bueno, mirá. Upa, mirá cómo te miró Micaela. A vos, te dijo. Es contigo. Bueno, va a llegar Micaela. Tres penales. Jugamos por los 6.000 pesos. Y la picada de Doña Coca. A ver qué pasa. Dale la orden al árbitro. Dale, Nico. Llega Micaela. Y ahí va. Tiró. Muy bien. Upa, papá. Muy bien. A una mano, pero muy bien Micaela. Mirá cómo entró. Mirá, mirá, mirá. Y quedó suspendida en el aire. Me encantó. Quedó suspendida en el aire. Bueno, vamos por el segundo. 4.000 pesos ahora en juego. Se apronta Micaela. Ahí la tenemos. Dará la orden el árbitro. Llega. Dale, Nico. A ver. Vamos. Llegó Micaela. Ay, 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 ay. Saltó y se fue a la tribuna. Pero no importa. Ahí tenemos la repe de Micaela. Bien. Diciendo, ay. Mucha potencia. Claro, le pegué. Se nos fue a muy por arriba. ¿Uno más cerca? ¿Uno más cerca? ¿Uno más cerca? Le pega muy bien Micaela. ¿Qué pasó? ¿Le da o no le da de Spider-Man? No, pará. Te tiene furado. Más cerca. Porque claro, a ver, préstame. Sí, claro, pero. Sí, porque estaba, claro, estaba mal contado. Ahí, para que tenga mejor, ¿no? Obvio. ¿Está? Acomodala. Acomodala. Está acomodándola, está acomodándola en el lugar. No, no, tampoco. Ay, ay, ay. Mirá, mirá. Le juego uno contra uno, si querés. ¡Uh! ¡Apa! ¡Foxo! Me gustó, pará. El duelo. Pará, 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 pará. Me gustó, me gustó. ¿Tenés pelo uno contra uno? Más o menos, pero ya la tiré. Pero esa adentro del área tenés que hacer el gol. Una vez que la tiré, ya está. Pero esa adentro del área tenés que hacer el gol. ¿Sí? ¿Uno contra uno? Sí, dale. Bueno, me gustó. Uno contra uno por dos mil pesos. A ver, ¿dará la orden el árbitro? Ah, me gusta. Y arranca Micaela. Y te sale a chicar, ¿eh? Mirá Micaela, mirá Micaela. Mirá cómo la lleva. Adentro del área. Adentro del área. Adentro del área. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá, mirá, mirá. Se le fue. ¡Es obol! ¡Dale, sacalo! Sí, sí, sí. ¡Sacalo! Una más. Es adentro del área, ¿eh? Me parece que sí, me parece que sí. La lleva. La lleva. Muy bien, muy bien. Adentro, adentro, adentro. Ya la tiene adentro. Mirá, 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 mirá. Vino, vino. No hubo suerte. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, excelente. Ahora se viene. Es bueno el hombre araña, ¿eh? Es bueno el hombre araña. ¡Verdale! Me gustó esa, ¿eh? Me gustó esa, ¿no? ¿Cómo es la gachadita esa? Es buena, buena. Ahí, ¿no? Claro, muy bien. Descubre todo. Es buena, es buena. ¿Saben quién? Hoy lo voy a develar. Vamos a sacar y vamos a descubrir. ¡Sí, sacale! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Hay un golero profesional acá. Sí. ¿Quién será? No, no. No lo vamos a descubrir nunca. Ya lo tenemos a Carlos ahí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Coco? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿de dónde sos? De manga. De manga. De manga. Perfecto. ¿Jugás al fútbol? Jugamos, sí. Jugamos, sí. Me encantó. Y aparte tiene postura. Mirá, tiene el cuatro acá. Tiene el cuatro. Lateral. Lateral. ¿Izquierdo? Sí, pero soy derecho. Perfecto. Pero entonces, maneja las dos piernas. Olvídate. Ponle él. Bueno, ¿vamos? Vamos arriba. Jugamos por los 6.000 pesos. Se apronta Carlos. Dará la orden, Nico. Dale. ¡Vamos! Llega Carlos. ¡Ay, ay, 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 ay! No entró. Producción. Producción. Movió el arco. Movió el arco. No, no, no. Es una cosa... ¡Uh! ¡Uy, tranquilo! Menos mal que le pegó al palo. Te llega a agarrar a vos. Te tenemos que pagar como nuevo, mirá. No, no. Es tremendo. 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 Bien, Carlos. Primer penal. No hubo suerte, pero bien pateado. Vamos con el segundo. Mirá. Y estábamos viendo la repe. Ay, se lamentó Carlos. Vamos por el segundo. 4.000 pesos el juego. Dale, Nico. Llega Carlos. ¡Vamos! ¡Ahí está! Y al medio del arco. Viene el hombre araña. Y al medio del arco. Y al medio del arco. Qué tremendo. Al medio del arco. Bueno. Tremendo. Vamos, Carlos. Tercer y último penal. 2.000 pesos el juego. Te llevas 12, ¿eh? Mirá. Ya la miró. La midió. Midió los pasos. A ver qué pasa. Da la orden al árbitro. Dale, Nico. Vamos acá. Llegó. ¡Gol! 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 Tomá, doblete. Tomá. ¡Golazo! ¡Mirá! ¡Mirá, Carlos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pumba! ¡Se le coló! ¡Se le coló! ¡Claro! Y abrió los brazos. Ahí, justo donde picó, se le coló. Y se lleva 2.000 pesos. Y ahora viene Lourdes. ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bienvenida. Bienvenida. ¿De dónde sos? De Hipódromo. De Hipódromo. Un saludo también a Danubio Playa. Femenino. Bien. Y a Juventud de las Piedras, que juego ahí. ¿Jugás en los dos? 11, sí. Muy bien. Uy, la clarita, ¿eh? No. Jugó en Playa y 11. Olvidate. Bueno, jugamos. Saguera lateral, así que penales. Saguera lateral de donde venga. Ahí está. Bueno, ¿jugamos? Dale. 6.000 pesos en este momento. Hay que defenderlos. Dale. Se viene el primer penal. Agazapado el hombre araña. Acomoda Lourdes. Atención, dará la orden el árbitro. Dale, Nico. Llega Lourdes. ¡Tira, tiró! ¡Gol! ¿Qué pasó, hombre araña? ¡Golazo! ¡No, no! Así le hizo. Así le hizo Lourdes. ¡Claro! No, 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 no. Tremendo. Tremendo. Hizo vista. Pero que estás cortito de vista. Pero es que esperábamos que... ¿Qué fue? Salado. Bueno. Atención, ya tiene dos. Se viene Lourdes por el segundo penal. 4.000 pesos, dale. Se viene Lourdes. A ver qué pasa. Sorprendido el hombre araña. Llega Lourdes. ¡Tiró! Y bueno, ahí estaba paradito el hombre araña. Muy bien en esta. Lourdes, en este momento. ¿A todo o nada? Me lo llevo, me llevo los 2.000. Me llevas los 2.000. Está bien, está bien. A nada, no fue a nada. Pero pará, porque se puede llevar 4.000. Claro, puede ser 4. Dale, vamos arriba. Ya tiene dos. Está bien, está bien. Dos hacemos nada, dale. Ya está. Ya está. Me retiro. No, no, pateás este. Lo pateo igual. Pateá, pateá por 4.000. Dale. Ahí está. Acomoda. El hombre araña en el arco. Le pueden convertir el segundo. Se llevan 4. A ver qué pasa. Da la orden, Nico. Llega Lourdes. Llega. ¡Tiró! Y otra vez el hombre araña. Atajó. Atento. Felicitaciones. Se lleva 2.000. Venimos con Facundo. Facundo. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Aguera a quién. Es igual. Agirú. Es igual. Claro. Es igual a Galino. Yo tengo más facha. Es igual. Sí. Muy bien. Yo tengo confianza. Yo tengo más facha. Vamos, vamos todavía. Facundo. Tres penales. 6.000. Y la picada de Doña Coca. Lo defendemos. Dale, vamos arriba. ¿De dónde sos, Facu? Del Pinar. Del Pinar. Perfecto. Bueno, dale. Jugamos. Se viene el primer penal. Está acomodando Facu. Dale, Nico. Llega Facundo. Vamos. Llegó. Ay, ay, ay. Iba linda, eh. Iba linda, eh. Sí, sí. Iba linda. Mirá. Mirá. Contra el palo. Tiró contra el palo. Pensé que entraba. Yo también. Pero bueno. Viene el hombre araña. Acomoda su segundo penal, Facundo. Vamos a ver qué pasa. Jugamos por 4.000. El primero no hubo acierto. A ver qué pasa en el segundo, Nico. Llega Facu. Tiró. Gol. 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 No es un buen día. ¿Estamos bien? Golazo. No es un buen día hoy. De todos los colores que han hecho goles hoy, eh. Atención. Yo se lo voy a proponer. Le voy a proponer para defender. Para defender estos 2.000 que ya se ganó Facundo. Facu. ¿A todo o nada? A todo. A todo. A todo. A todo. Vamos, Facu. Si lo acierta, se lleva 6.000. Y la picada de Doña Coca, para vos te lo digo. Hacele así. Hacele así. Mirá. Mirá cómo te hace. Atención. Para Peter Parker. Tercer y último penal. Esto no se ha visto en la televisión. Llega Facundo. Dará la orden, Nico. Dale. Acomoda. Se la jugó toda. Dijo a todo. A ver qué pasa. Llega Facundo. ¡Está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Facu! Tremendo, tremendo, tremendo. Y con esta locura, Facundo se ganó. 6.000 pesos. Sí. Y la picada de Doña Coca. No te lo puedo creer. Y con esto, nos vamos. Mirá el replay. Mirá. 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 Nos encontramos en este, en el próximo programa de A Todo o Nada. Este programa que nos encanta hacerlo y que queremos que te animes y vengas a divertirte con nosotros. ¡Chau! ¡Nos vamos! ¡A todo o nada! ¡Bonca! ¡Ah! ¡Bonca!